La Audiencia Provincial de Alicante juzga a un hombre acusado de violar, robar, agredir e intentar matar a su expareja sentimental en el domicilio de ella, en un municipio de la comarca de la Vega Baja. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando según mantiene la acusación pública, el encausado rompió una ventana de la vivienda de la víctima para acceder al interior, donde se apoderó de dinero en metálico y varios objetos. Cuando la mujer regresó a su casa, el procesado se abalanzó sobre ella, la golpeó en varias partes del cuerpo y le pidió dinero. A continuación la amenazó de muerte y la forzó sexualmente. Tras violarla, le puso las manos alrededor del cuello y le apretó, hasta que la víctima perdió el conocimiento. La Fiscalía mantiene que el hombre pensó que la mujer había muerto, por lo que desplegó una colcha para envolver el cuerpo y roció sus genitales con desinfectante. Cuando la mujer se despertó, la obligó a ir hasta un cajero del municipio con la intención de sacar dinero. La víctima consiguió escapar y pedir ayuda en la entidad bancaria. El Ministerio Público solicita una pena de prisión de 33 años y medio para el encausado, por un delito de tentativa de homicidio, otro de agresión sexual, dos delitos de robo y los delitos de maltrato y amenazas.